El Esliema Waandarars Football Club, es un club de fútbol de Malta de la ciudad de Esliema. Fue fundado en 1909 y juega en la Premier League de Malta. A fecha de 2017, es el club maltés más laureado, tanto en la Liga, con 26 títulos, como en la Copa Cnone 21 trofeos. El equipo fue fundado en 1909, y fue uno de los clubes debutantes en el primer campeonato de Liga de Malta en 1909-10, terminando en segunda posición. Su primer título de Liga lo conseguirían en la temporada 1919-20. Actualmente es el club con más trofeos de Copa y Ligas de Malta, competición en la que mantiene una rivalidad con el Floriana Fútbol Club, por la supremacía en el campeonato nacional. Es considerado por lo tanto como uno de los equipos más importantes del país. El Esliema juega sus partidos en el Estadio Taakali, con capacidad para 17.000 personas. El estadio se encuentra en otra localidad situada a dos kilómetros de Embrina llamada Taakali, y es también el empleado por la selección de fútbol de Malta para disputar sus partidos internacionales. Su sede principal no la pueden utilizar para partidos por competiciones de la UEFA, el Tigne Sports Complex, en Esliema, con capacidad para 1.000 espectadores. A nivel internacional, y en concreto en competiciones europeas, el Esliema Wanderars tiene un amplio historial de casi 40 participaciones. En todo este tiempo, el Esliema logró imponerse en cuatro ocasiones contra otros equipos para pasar de eliminatoria. En la temporada 1968-69 fue el primer equipo de Malta, que logró clasificarse para una segunda ronda en competición europea contra el US Rumelange de Luxemburgo. Tres años más tarde, en 1971-72 se impuso al campeón a Eiland Sia Akranes, con un 4-0 en casa que fue el mayor triunfo logrado del Esliema en Europa. En 1996-97 se impuso al representante de Georgia, el Mark Betis Staponi, y eso después de haber perdido en casa 1-3, logrando una victoria en Georgia por 3-0. La última ocasión que pasó de ronda, fue en 2003-04, superando al Escontorriga de Letonia. Otros hitos importantes fueron los triunfos contra el Panathinaikos en 1965, el Boavista de Oporto en 1979 y contra el Pahartasan de Belgrado en el año 2000. En Malta mantiene una rivalidad especial con el FC Floriana. En clara referencia al derby escocés entre el Rangers y el Celtic, este derby Moultis también suele llamarse Old Firm Maltes. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.